Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Pues aquí me encuentro en la playa, vengo a desestresarme, hace ratito caminé, la neta sí estoy cansado, y por otro lado, no me siento muy bien, que digamos, en el estado emocional, lo que pasó hace unos días en la Ciudad de México. Ayer por lo regular no me conecté, casi todo el día en mis redes sociales, ya en la noche que entré, y vi algo que la neta, me siento mal, ¿no? ¿Cómo se cayó la línea 12 del metro? La verdad, me siento triste, y para los familiares de las víctimas, pronta resignación, y mis condolencias, la verdad. La Ciudad de México, cuando voy para allá, me ha tratado muy bien, para mí es una de las ciudades más hermosas que hay en toda la República Mexicana, gente trabajadora, en cualquier lado que vas, Tú, por ejemplo, vas y le dices, ¿sabes qué? Aquí, ¿cuál es su tradición? Y ellos te dicen, no, pues esto, mira, los taquitos, oye, es gente chingona, la verdad, y la neta, sí me siento triste. Hay que echarle ganas a Ciudad de México, yo sé que la verdad, no es nada fácil, ¿no? En estos momentos, que los familiares de las víctimas están sufriendo ahorita, la verdad, es algo difícil. La verdad, ayer me sentí muy triste, muy triste, ya ni cené, ya ni cené de noche, dejé mi torta y mi refresquito al lado, la verdad, ya no me dio hambre con esas noticias, y más que veía yo en las redes sociales, las noticias, la verdad, sí, sí me siento mal. Dato muy interesante de esa línea 12 del metro, ayer estuve viendo ahí unos documentales que decía que en 1971 se colapsó por primera vez, esta es la segunda vez que se colapsa la línea 12 del metro, la verdad, pues, no sé, que haya pasado, desconozco, pero hay que reforzar el trabajo que hacen, la verdad, porque la neta, no es nada grato que te enteres, sí me siento mal. Mal. Este, ánimo CDMX, una ciudad que me ha tratado muy bien cuando voy a la ciudad de México, incluso yo he subido al metro, incluso he subido también a la línea 1 y la línea 12 que se colapsó. La verdad, este, me gusta mucho viajar por el metro, pero sobre todo, con estas noticias, la neta, sí, algo es triste, ¿no? El metro es uno de los transportes más baratos que hay en toda la República Mexicana y sobre todo, más rápido, mueve más rápido en la ciudad y la neta, pronta resignación para los familiares de las víctimas que fallecieron en ese accidente que pasó hace unos días. Un fuerte abrazo de corazón, ánimo y Ciudad de México, pronta resignación.